Gracias, presidenta. Me parece que se habían hecho esfuerzos, ninguno suficiente, para contener la subcontratación ilegal. Yo insisto que la subcontratación no es un delito. El problema es que no se paguen los derechos laborales. En el caso del Senado de la República, con esta ley que estamos aprobando, estaremos permitiendo que se hagan subcontratos de limpieza y diferentes actividades que el Senado tiene. Y creo que no está mal siempre y cuando a estos trabajadores de limpieza, de ballet y muchos otros servicios, seguramente jardinería, que el Senado subcontrata, pues se tienen que hacer conforme la ley. Yo no quisiera crear una expectativa falsa de decir que a todos los trabajadores que están en subcontratos en el Senado, los va a contratar el Senado, porque a lo mejor ni tiene los recursos económicos, ni es, no sé, no sé, tendría que sindicalizarlos, no sé si tenga el dinero para todos los derechos laborales, pero sí entender que hay servicios especializados que en este caso del Senado se van a tener que seguir haciendo. Entonces no me gustaría que la gente que nos esté escuchando de repente cree una expectativa que a la mera hora no se pueda hacer. Ojalá se puedan contratar a todos los empleados de manera directa, pero muchas empresas no lo van a hacer porque no es su giro y en el caso de nosotros no sé cómo lo vaya a plantear la Junta de Coordinación Política. Por otro lado, decir que si realmente queremos cancelar la subcontratación ilegal, yo propongo un complemento al artículo 12, lo que actualmente dice, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta, cuando una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y yo agrego, con el propósito de no cumplir con sus obligaciones de carácter laboral, fiscal o de seguridad social. Sí creo que esta definición de outsourcing sería mucho más clara y le cerraría la puerta a cualquier posibilidad de evasión. Sé que no están autorizando ningún tipo de reserva, sería loable porque yo creo que tenemos que cerrarle la puerta a todo tipo de subcontratación. Y la otra cosa que yo creo que es justo decirlo, y no está mal tampoco decirlo, por supuesto que esto se logró en una negociación con la cúpula empresarial al topar las utilidades. Por eso se creó toda la figura del outsourcing ilegal, porque las empresas se negaban a dar utilidades, así de sencillo. Entonces, esto no hubiera sido posible sin este acuerdo con las cúpulas, pero hay que decírselo a los trabajadores. Ya lo dijo mi compañero el senador Emilio Álvarez y Casa, claramente. Hoy se está topando a tres meses el reparto de utilidades. ¿Es bueno o es malo? Pues no sé. De repente había empresas que no daban un solo peso de reparto de utilidades, pero había empresas que sí daban más de seis meses, nueve meses de reparto de utilidades. Y en este caso, a la larga, los trabajadores habrán perdido. Pero yo creo que al final es bueno, porque gracias a esta negociación que se hizo con la cúpula empresarial, en este caso el Consejo Coordinador Empresarial, se logra que la mayor parte de trabajadores entren a la legalidad. Pero en esta reforma se ganan cosas, pero también se pierden. Y yo creo que si lo hablamos con la claridad, con lo que debemos hablar, no pasa nada. Entonces, yo simplemente quería completar una mejor definición del artículo 12 para que le cerremos por completo la puerta a la subcontratación ilegal y que nunca más se permita. O sea, yo creo que nadie bien nacido debe de contratar a una persona sin darle plenamente los derechos laborales. Y no solo son los médicos de las farmacias, son todos, absolutamente todos los trabajadores. Pero no importa que estén bajo el régimen de subcontratación o de un trabajo especializado como ahora lo definimos. Lo importante es que la empresa que contrata a las personas de limpieza, que nos dan ese servicio en el Senado, le paguen de manera íntegra y cabal todos y cada uno de sus derechos laborales. Y eso lo tendría que supervisar. Qué bueno que resolvimos el tema, que si era muy grave, el de las personas por honorarios, por ejemplo. Porque ellos sí que no tenían ningún tipo de seguridad social. Esos realmente están en una condición mucho más grave que los propios trabajadores subcontratados. Muchas gracias, presidenta.